Newells recibiendo a Central, como es de costumbre, antes de cada partido clásico, hay banderazo. Y como también, lamentablemente, es costumbre, también existen las amenazas. Las cosas que nada tienen que ver con la fiesta del fútbol. Cerca de 10.000 hinchas participaron de esta movilización en apoyo a los jugadores de Newells, pese a que llovió mucho en Rosario. Muchísima gente allí, en el Colosso Marcelo Bielsa. Lástima que aparecieron algunas banderas y algunas situaciones, algunos elementos, que empaña esto de lo que se está buscando en el fútbol argentino hace tiempo. De pacificar un poco las cosas. ¿Y qué te parece? Y esto, la verdad, que... Los ataúd. Patea en contra y no hay ninguna necesidad. Y la verdad que no entiendo la gracia. No, no, gracia no tiene. Matar al sin aliento. También se escuchaba por ahí. Ya es una tradición en Newells el banderazo, en la previa a cada clásico. Pero lamentablemente también algunos desubicados. Y si bien la mayoría de la gente allí no estaba transportando ningún ataúd que en los colores del rival, muchas veces también la gente apoya este tipo de cuestiones que tienen que ver, mal llamado folclor del fútbol, donde se traspasa la línea y se genera violencia. Bueno, condenable, ¿eh? Desde el mensaje de paz que se quiere instalar en el fútbol argentino y del ejemplo que dieron ambos clubes este mismo jueves cuando participaron de un evento con postura conciliadoras. Matar al sin aliento. Ay, ay, ay. En un momento desde el tablero se demostró el número 74, el año del primer título de Lepra en primera también. Con aquí los goles de Capurro y de Marito Zanabria empatando un partido que estaban perdiendo ante, justamente ante central. Ante central. Y aquí los jugadores, ¿no? Recibiendo el cariño, el afecto de la gente. Una verdadera fiesta que organizan los hinchas de Newells a pocos días del clásico. Osela, que hará tres cambios en relación al equipo que perdió 4-1 con Independiente. Newells, que está muy cerca de Boca, ¿eh? Sí, a pesar de que Independiente le puso freno a los hinchas. Sí, 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 pero igual. Una buena golea de esa misma cancha. Franco Escobar, que jugará por San Román. En sus flunes 15. Elías estará de doble 5 en lugar de Seals. Mancilla jugará por Amoroso. El equipo para el clásico del domingo a las 15 horas. En este mismo estadio.